Vamos a venir al menos dos estrellas Vamos a venir Toda noche me haremos saltar a California Por un chiquitón, vamos Un grupo de jugando negro Descentes como siempre Compachando el negro de oro que todo A la mano para el uno Y esto su tiempo va subiendo El chiquitón El chiquitón Sonido En perfecto Mas Tus mencionos Cada quien vive tu guita y no ha descrito Cosas de la alma que no te va a llevar ¡Aparece! Como llevamos un tiempo viviendo sin centro y no va a haber manzón Porque tú estás con un atendido de moñeto Paso malo y lluvia todo, si comienzo fuerte el verano La vida tensa, el amor, se ha tenido un deseado Acércate el momento porque es mucho largo, no puedes creer ¡Eh! Música mía, no son las mayores, no hay más ríos Los años que vivimos, antes de confianza, ya no hay más ríos No hay más, 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 no hay más Y en el comandamento cuando les contaron me llaman el corazón mmm ¡Estenes! ¡Real! ¡Voy! Entre ellos, entre ellos y oídos, jugando el partido Entre ellos, mis papas, las dos Y el de vos, como el del final En esos nervios, en eso hay un día que me falla Me voy contento, porque de lo que ya no nunca me arrepiento En la boca, en la mano, en la mano, en la mano En el final y listo, por comunicarnos la experiencia en mi vida Hasta un día, canto en mi torno, veo una menación Desde el fin y listo, en mi grado Voy a regresar, en mi grado Me van a salir, por un lado, con la mano Mi apodan pelón, si yo soy de Durango El reino, miramos Continua, paréntesis, continuamos por ahí con vacaciones Para la gente que anda aquí en temporada, saludados por Camarón Por Compa Chato Amigos, me dio que es feliz, buen Domingo Mucha abraza por el apoyo, Compa Chato Arriba los tiranos Hermanos Camarón, con rojo, con chifre Dicen mucho menos, vamos a llamar a veces, acuerdan, amigotes Vamos a hacer los tropes Vamos a hacerlos